¡Vidrio! 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 Está cambiando el aire Está cambiando el aire Y no hay que le puede rebrinar Está cambiando el aire No es fresco y limpio como ayer Madre ¿Qué puedo hacer? No logro reconocer Madre No sé quién He levantado un muro Un muro ante mí No 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 ¡Suscríbete al canal! Señor Seyer, cuéntenme cuándo presentaciones próximas acá en Guayaquil. Estamos coordinando una hora para, en dos meses, hacer algo tangible, un super show con todos los temas que nosotros hemos ido organizando, por decirlo así, desarrollando y ensamblando a dúo con el compañero Dave. Bueno, bueno, lo felicito. Excelente, excelente preparación. Y sobre todo, Gonzalo, cuando llega la música, llega sensitiva, ¿no? Llega a las personas que desean, sobre todo, enamorarse, creer en algo más allá, algo más allá de la música rítmica que es ahora la que está pegando, ¿no? Claro, música muy tranquila, pero la verdad es que me gustó el ritmo de la guitarra, llega a vibrar en el corazón de las personas, porque de hecho la música afecta las emociones de las personas. Creo que eso es lo que ustedes buscan, que lleguen. Las personas quieren hacer este evento que ya es grande, para que lleguen la música a un grupo más grande.